El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que el presidente Biden no quiere construir el muro en la frontera con México para detener el paso de migrantes, que se trata de una orden judicial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia que se podría reunir con su homólogo de China, Xi Jinping, en el mes de noviembre en San Francisco, California. Chinches causa nerviosismo a nueve meses de los Juegos Olímpicos de París. El gobierno francés se ha visto forzado a intervenir para calmar a una nación nerviosa. La primera ministra, Elizabeth Bourne, se reúne con otros ministros para realizar un proyecto ideal para enfrentar esta plaga. Muere Álvaro Carcaño a los 77 años, actor de Odisea de Burbujas y La Voz de la Hormiga en La Pantera Rosa. También se desempeñaba como locutor, actor de doblaje e intérprete en series y películas. Así lo confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes a través de una publicación en X. Descanse en paz.